Hola chicos, antes de comenzar este video quiero recordarles que no olviden activar los subtítulos del canal Es muy sencillo, es aquí en configuración, subtítulos y los ponemos en español Por favor, una vez que los tengamos en español, los vamos otra vez a subtítulos, traducción automática Y escogen el idioma que más les guste a ustedes o que sea de su tierra natal Y le damos por ejemplo a francés y cambia automáticamente el video para que ustedes puedan seguir disfrutando del contenido informativo de mi canal en el idioma que les gusta Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Digital Master, Adventure Evolution o Digimon Warfare Y el día de hoy continuamos con la siguiente parte del video donde enseñaré las funciones ahora para otorgar BP Estas funciones van a contener los puntos de talento, espíritu del Digimon, arma divina, resonancia de estrellas, guardianes, guardianes del alma, gloria de los tamers, alma de resonancia de estrellas, alma de la armadura, reliquias y cabinas Posiblemente agregue algunos pequeños comentarios y bueno, continuaremos con este hermoso video Que ayudará a mostrar las funciones más importantes para incrementar el BP Porque me preguntan, ¿por qué tú incrementas es un BP? Que yo sé incrementar más, pero tú tienes más BP que yo, ¿no? Le digo, es que hay funciones que posiblemente estás descuidando y que no te das cuenta Así que, comencemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!